La delegación del Infonavit en Guerrero presentó el programa Mejoravit, que consta del otorgamiento de créditos para trabajadores para que puedan remodelar su hogar. Dicho programa fue cancelado por la institución federal y ahora fue relanzado el pasado 27 de julio. En este nuevo esquema se redujeron las tasas de interés fijo del crédito, que eran de un 18.5% al 16.5%. Estos montos de crédito de este nuevo Mejoravit van desde los 3.552 pesos hasta 49.737 pesos, dependiendo del plazo y del salario del trabajador. Los mismos se van a poder ejercer dentro de los plazos que el trabajador decida entre 12, 18, 24 a 30 mensualidades, con una tasa fija, como ya se los comenté, del 16.50%. El Infonavit descontará el 25% del salario que percibe el trabajador que tramite el crédito. Tenemos como meta del crédito Mejoravit otorgar en lo que es la delegación Guerrero 2.273 créditos dentro de este año, 2016, y a la fecha llevamos un avance del 28.8% con 610 créditos otorgados, por lo que creemos que vamos hasta a superar la meta a través de este crédito. Para este 2016, el Infonavit en Guerrero tiene programado otorgar 1.252 créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda de los trabajadores. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.